que hoy está presente Vamos a bailar con sabor a este tema La cumbia de los compadrinos Que se rompan los juegos hoy Escúchalo Vengan, saludo esencial para Marisa de la Santa Fe Para Mami Cortencha con el rojito de León Escúchalo Como dice el sabor ahora Todos los chamacos arqueolones Ajitos lances Callazos de labores, famoso bomba, secretario payasónico Como dice Oiga compadito No me meta bulla Sí señor Toda la banda Silvega Oiga Vatos, minis, inseparables, celebra el garrote de Zacateco Isla Huaca, son y llenos, celebra Chicos, locos, club, secuato Toda la banda Vamos a bailar con sabor dice La raza loca La raza loca Fonebe Disla Huaca Siempre con el rojito de León Dice Se llama Baila compadrito Escúchete amigo Toda la gente Toda la gente de Ciudad de Sa Bajado y gatuzo Fiel al rojito de León La cima Guarina Hola compadrito A tu infieles sexy gratas No me meta bulla Escúchalo Y denme un trayito Pa' bailarla Toda la gente de Pulvicidades Barrio No me meta bulla El famoso pavo y su amor Jackie Pa' bailarla Toda la gente de Jeque de Talón Dice Todos los fantásticos de Tepaclazo Sabores Todos los conquetos bonsai Sensación cotizada para el Tati Broco Hoy contigo Charlie Vamos 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 Dice Sabores Todos los pequeños Silvesan Bartolito Estatitla El papo y pati Toda la gente de la zona sur La chica inalcanzable Que se rompan los suelos El speaking inseparable Los suelos tras de la chapa Toda la gente de Transporte Salud Toda la gente de Producciones Grinch Escúchalo Báilalo Un saludo necesitar Para el señor de los cenotes De San Felipe No me meta bulla Lo dice Juan San Luis Salud Va a bailar la cumbia Oiga compadito Todos los humildes reintes de Xolaca Unos xolacanos de corazón Sin mamacazona Va a bailar la cumbia Todos los diabólicos del sabo San Bartolo Morelos El pata blancas Sabores de Aquelín Sí señor Siete por tres son veintiuno como sonido Sin más no hay ninguno Departes de Mario Arturo Catrejón Toda la gente de Chicago Escúchalo Primo lo conseguido es Y de alcanzar los niños cincuenta y cuatro Se la victoria Sabores Va a bailar la cumbia Va a bailar la cumbia Un peñoncito del barrio Va a bailar la cumbia Escúchalo Échale otro cachito para atrás El famoso arbo Todos los niños masterboy La famosa chef La tóxica de tóxicos El famoso gatuzo Sabores Va a bailar la cumbia Va a bailar la cumbia Que bonito se escucha Baila la cumbia 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 No me metas Como lo dice el chavo del ocho es el sol Baila la cumbia Inalcanzables frinos locos Publicidades Alejandrito Yorri de regreso Va a bailar la cumbia Va a bailar la cumbia Va a bailar la cumbia Esos minibandos Baila la cumbia Banalores Niña Saburay Escúchalo Toda la gente de Teacalco La sala Ya presente con sonidos y pa Estamos de regreso señores hoy Sin pa Charlie Martínez En mi cuarto triste me encontraba Sin una mano amiga que me diera La esperanza El amor Que yo anhelaba Antes